Muy buenos días, sean bienvenidos a una clase más. Estamos 23 de septiembre, así es de que el tiempo se nos ha ido. Por lo cual, invito a poder avanzar con nuestra temática porque sí necesitamos avanzar. Entonces, les voy a presentar el video. Vamos a darle continuidad a nuestra clase que dejamos el día de ayer a medias. A ver, ¿en qué área fue? Matemática. Ciencias naturales. Naturales, naturales. Pero en matemática nos faltaron dos ejercicios cada día. Sí, pero dejamos una temática media. Estamos en ciencias naturales que no presentamos ahí en el otro video. Entonces, retomemos la temática. Estamos viendo el sistema reproductor femenino, el sistema reproductor masculino y también las etapas de... en la etapa de preadolescencia, ¿qué es lo que pasa? Y hemos visto que en la etapa de adolescencia, pues, el ser humano sufre cambios, tanto en hombres como en mujeres. En los niños. El día de ayer, pues, nosotros en el video observamos los cambios radicales que hay a través del tiempo, ¿sí? Y no son los cambios físicos, los cambios de crecimiento de nuestro cuerpo, sino también los cambios mentales, esos cambios emocionales también van surgiendo en esta etapa. Entonces, para niñas y niños surgen muchos cambios en la etapa de adolescencia. Entonces, vamos abarcando de una vez esta temática. Estamos viendo la reproducción de los seres vivos. Vimos la reproducción en plantas, en animales, en el ser humano, cómo nos reproducimos. Y nosotros, para reproducirnos, necesitamos una unión de los órganos genitales del hombre y de la mujer para poder reproducir un nuevo ser. Pero, les decía, a su momento, en su debido tiempo y orden de la vida. En la etapa de preadolescencia y en la etapa de adolescencia, pues, el ser humano, como les decía, surge cambios. Pero también los cambios se dan, cambios espirituales, cambios emocionales, cambios físicos. Bueno, entonces, en esta etapa, pues, nosotros tendemos a, a como dejar de ser niños, ¿sí? Ya nos da ver, podemos llorar, si nos pegan, nos aguantamos. Ya sentimos, quizás, poder sentir un poquito más de odio por las personas que nos hacen daño. También, razonar, ya razonamos. Permítanme, chicos. Gracias. 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 Cambios en la etapa de adolescencia. En la etapa de adolescencia pues tenemos ahí etapas que surgen en la vida del ser humano y que en esta etapa pues es un poquito conflictiva, porque aquí los preadolescentes entrando en la adolescencia, ellos ya quieren experimentar cosas de adultos. Ellos ya quieren tener experiencias en todas las cosas. Quieren experimentar qué se siente, cómo se hace, por qué se hace y que mejor tomo yo esta decisión, mejor esta otra, mejor lo solo quiero dormir, no me gusta que me hablen fuerte, todo me molesta, no me gusta trabajar, no me gusta siquiera levantar el plato de la mesa, tengo pereza, levantar la escoba, lavar un trapeador, no lo quiero hacer, por qué no lo hace usted, yo no quiero esta comida, por qué solo esto nos dan de comer. En esta etapa chicos, el ser humano pues tiende a experimentar muchos cambios. Y a veces nosotros como padres de familia no nos damos cuenta la reacción que nuestros hijos toman, pero debemos apoyarlos. Y con esto tampoco tolerarles las cosas que van más allá de un orden. Bueno, entonces en esta etapa también encontramos las oportunidades y desafíos. Así es de que están en una etapa, en esta etapa, aparte de crecimiento y cambios, también de conocimiento, adquirir conocimiento, tener esas oportunidades de poder estudiar, estudiar, de poder hacer, de poder realizarse como profesionales. Bien, en una etapa quizás donde es un poquito complicado, ¿sí? En decir, bueno, se levantan temprano, hay que bañarnos, arreglarnos para ir a estudiar. Pero es indispensable hacer, porque están, más que todo ustedes entran a esa etapa, ustedes están entrando a esta etapa. Entonces, entrando a esta etapa, pues a nosotros se nos facilita estudiar, aprovechar las oportunidades que nos dan. El cerebro, el cerebro, el cerebro se ejercita de 10 a 20 años, ¿sí? De 10 a 20 años el cerebro se ejercita en el aprendizaje. Y vamos, vamos aprendiendo, aprendiendo. Entonces, si nos dan estadística, nos enseñan química, nos enseñan álgebra, nos enseñan gramática y todo el aprendizaje que nos dan en esa etapa que ustedes entran, de 10 a 20 años, se aprenden y nunca se olvida. Es esta etapa donde nosotros aprendemos para la vida. Quizás en la primaria, pues fuimos aprendiendo, fuimos adquiriendo la base, pero estando ya en el básico, nosotros ya vamos como un repaso de lo que hicimos en la primaria y pues nosotros tenemos un conocimiento ya más formal. Bueno, en esta etapa también tenemos que tener mucho cuidado porque es aquí donde se dan embarazos no deseados, vienen a perturbarnos las drogas, el alcohol. En esta etapa es donde nosotros tenemos que vencer, ¿sí? Ustedes, pues ahí en casita me imagino que reciben consejos o será que alguien le dice, ay, mi hijito, ¿querés emborracharte hoy? Te voy a comprar tu octavo, te voy a comprar tu cerveza, te voy a comprar vino. No, yo sé que los padres de familia no desguarda hacer eso con nuestros hijos. No, no desguarda, ¿verdad? Y con principios y valores en casita. Bueno, en esta etapa surgen las malas amistades, aquellas amistades que nosotros encontramos ahorita en las redes sociales. Las redes sociales es aquella que nos están absorbiendo. Todo el cerebro, el conocimiento, la inteligencia nos tiene bloqueado el cerebro ahí fijo con una sola cosa que, bueno, yo me atrevo a decir que la mayoría de niños practica. El famoso juego de Free Fire. Es ahí donde todos, todos conectan, están y explotando el cerebro y haciendo cosas incorrectas. Entonces nosotros tenemos, en esta etapa tenemos que vencer todas estas tentaciones que llegan a nuestra vida. La etapa de la adolescencia no es fácil, ¿sí? Como le decía, los cambios físicos, los cambios hormonales, los cambios emocionales siempre se dan, pero tienden, el cambio que se da, se tiende a sufrir dolor, tristeza, estrés, cansancio, sueño, pero no todo el tiempo podemos estar así. Estamos también, de otro lado, de un lado positivo, en todas las oportunidades de poder realizarnos, de poder hacer. Yo siempre le digo a los jóvenes, un joven no tiene que estar así, como que, ay, como con frío, con pereza, no, si son jovencitos, son niños, son adolescentes. Tienen que estar así, con esas energías vivas. Los ancianitos, sí, porque ellos están en casita, emponchaditos, ellos ya trabajaron, ellos ya no quieren saber más de trabajo. Entonces, ustedes también tienen que ver esto. Bien, entonces tenemos que vencer todo lo que es droga, alcohol, juegos, pláticas incoherentes. Tenemos que vencer todas estas cosas malas que el mundo nos ofrece, que las personas nos ofrecen, quizás mayores de edad, que los compañeritos a su edad ofrecen. Hay muchos niños que tienen palabras obscenas para poder comunicarse, se tratan mal dentro de ellos. Aquí estamos en esta etapa también donde las niñas, las preadolescentes, las adolescentes, deben de darse a respetar con los varoncitos. Y los varoncitos no abusar de las niñas, no tratarlas mal, no tocar a las niñas. Las niñas están en una etapa donde no tienen que estarse tocando para nada, ni el niño, tampoco la niña. ¿Por qué? Porque entonces surge algo que nosotros le llamamos maternidad y paternidad irresponsable. Paternidad y maternidad prematuramente. ¿Por qué se le llama prematuramente? ¿Por qué? O padres prematuros. Porque no están preparados, o sea, no ha llegado el tiempo para poder ser padres, asumir la responsabilidad. Para ser padres se tiene uno que preparar físicamente, emocionalmente y económicamente. Por supuesto que aquí hay algo que a veces es un poquito contradictorio. Quiero decir, bueno, para ser papá no hay una escuela, no hay una academia donde nosotros podamos prepararnos. Pero sí, tenemos que prepararnos. Por ejemplo, físicamente, para ser madre yo tuve que prepararme. Entonces, imagínense, tener un bebé a los 12, 13 años, 15 años, 16 años, pues no es correcto, 17, 18 años. Nosotros tenemos que buscar una edad adecuada para poder dar a luz, poder criar al bebé en el vientre, porque no es fácil resultar con un embarazo. No es fácil. Y por lo mismo, en esta etapa de adolescencia de 10 a 20 años, surgen los embarazos no deseados. Surgen aquellas marcas que quedan en la vida, es decir, perdió la virginidad. ¿Qué es la virginidad? Virginidad es no haber tenido relaciones sexuales con nadie. Tanto niñas como niñas, pero cuando se llega a realizar, se rompe esa virginidad en las niñas, es algo muy delicado, especialmente con ellas, y más adelante se sufren consecuencias en un matrimonio o en una relación que se tenga a futuro, en el momento en el cual ustedes tienen que estar. Así es de que ahorita, nada de experimentar, nada de nada. Yo siempre digo, están en la etapa de enamoramiento, pero que sea de esto, de nuestros libros, de nuestros trabajos. Aquí no, ahorita no están en la etapa de noviazgo. La etapa de noviazgo llega, ¿sí? Llega el día que uno conoce a la persona y, bueno, ahí es otro punto en el cual se desarrolla, pero igual yo he desarrollado temáticas acerca del noviazgo, pero en esta oportunidad no lo voy a realizar con ustedes, porque estamos hablando de etapas de adolescentes. Entonces, la etapa de noviazgo es aquella etapa donde nosotros ya nos preparamos para el matrimonio. Entonces, en la etapa en la cual ustedes se encuentran, deben de cuidarse. Las niñas no estar saliendo en horarios noveduanos, no estar hablando con personas extrañas, no dejarse tocar de niños, de niñas, de personas adultas. Por favor, niñas, cuídense. Siempre obedezcan a papá, a mamá. Siempre manténganse a la par de mamá. Bueno, si mamá trabaja, no está, pues ahí, manténganse con los hermanitos. No se aíslen, porque después sufren consecuencias, las niñas sufren consecuencias que son terribles. Y esto viene a causar un trauma emocional, trauma psicológico, y que se viene marcando para toda la vida. Nada de que, ay, es que a mí me pasó esto y lo voy a olvidar ya de aquí a unos 4, 5, 10 años, y ya tengo una familia y como que no pasó nada. No, mis niños. Estas marcas son huellas que quedan perpetuamente marcadas en el corazón, en la vida de cada persona, tanto niños como niñas. Entonces, en la etapa de la adolescencia, se tiene uno que esforzar por realizar nuestros sueños, por cumplir nuestras metas. Bien, para ser padres y madres, también tenemos que prepararnos emocionalmente, ¿sí? ¿Cómo está esa emoción? ¿Cómo voy a criar a mi hijo? ¿Con tristeza, con armadura, con odio, con desprecio? Imagínense un embarazo, uno decía, van a decir, ay, no, es que este niño yo no lo decía, ay, es que es algo que, ay, no. Y, bueno, no tiene, los niños no tienen la culpa, ellos vienen a sufrir, no tienen amor, no tienen ambos padres en una edad, tienen cuantos problemas. Entonces, aquí no me meto a profundidad también, porque hay temas muy delicados que no quiero abarcar. Entonces, nosotros tenemos, entonces el adolescente tiene que prepararse para algún día ser padre o madre en su momento. Para ser padre o madre, también nosotros tenemos que ofrecer buenas condiciones a nuestros hijos. Entonces, ya tengo 25 años, 23 años, ya soy graduada de una carrera universitaria. Antes la gente decía, ay, mi hijito, con que saques sexto primario, ese que decía mi abuelo. Sexto primario, ese que ya podían dar clases, imagínense. Bueno, ya eran maestros. Después surgió el básico, ¿no? Con que saques tu tercero básico es porque ya eres un profesional. Y quién sabía el tercero básico era porque ya, hace de cuenta, sacaba ahorita una licenciatura. Luego viene la carrera de diversificar. Cuando te gradúes del diversificado, ay, mira que vamos a hacer una fiesta. Y antes las fiestas se daban. Ay, es que se graduó culano de maestro y ya miraba, ay, usted es maestro. Ay, mire, pues era una admiración que la persona fuese maestro, ¿sí? Y qué feito contador. Antes no habían carreras de bachilleros ni existían otras carreras. Simplemente era magisterio y luego surgió la carrera de ciencias comerciales, esta de perito contador. Más o menos así es que luego que secretaria, quien era secretaria, pues es una gran profesional. Hoy en día yo les pregunto esto. ¿Será que estas carreras pues tienen una gran validez ahorita? No. ¿No están en clase? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces hoy en día las carreras profesionales competitivas, maestrías, hoy en día licenciados en las diferentes ramas, ¿ya está quedando un poquito atrás? Entonces, ahorita quien se gradúa de la universidad, ay, es graduada, ay, es profesionalmente, ah, viene el licenciado, viene la licenciada, viene el médico. Pero ¿quién saca una maestría aquí, quizás fuera del país, dos, tres maestrías? Ay, la maestra. Nosotros al revés agarramos las cosas, ¿sí? Ay, viene la maestra. Nosotros a veces decimos, ay, es que es maestra y a veces no damos qué es maestra. Maestra significa, o maestro significa haber cruzado una maestría universitaria después de una licenciatura, tres, cuatro años, dos años de preparación específica o una especialidad. Entonces, mis amores, imagínense para cuando a ustedes les corresponda tener esta oportunidad de estudio. Y el estudio sigue. Hay personas que tienen dos, tres, cuatro carreras cerradas, grandes personas profesionales. Entonces, hay competitividad. Pero para ello, entonces, usted tiene que estar preparado para ser padre de familia. Bueno, ya soy graduada de la universidad, ahora sí. Bueno, me voy a preparar. ¿Cómo voy a creer a un niño? O sea, ya la persona está madura, físicamente, preparada emocionalmente, espiritualmente, para poder tener una familia. Por supuesto, escuela para padres. No hay, nosotros la experiencia la vamos adquiriendo en el camino. Preparación económica. ¿Dónde va a nacer el bebé? ¿En qué condiciones va a estar el bebé? Ah, una sucunita, un carrajito, sus frazaditas, sus ponchitos, sus trajecitos, zapatitos y todo lo de bebé. Después crece, bueno, ya decimos, ay, que se va para bolitos y nosotros con alegría, comprarle sus uniformes, comprarle zapatos, comprarles útiles. Bueno, ya se fue a primaria. Y ahorita los padres de familia, quienes tienen hermanos más grandes, se dan cuenta de las penas que pasan sus papás. Ay, es que no me alcanza el dinero, tengo que pagar colegio a uno, colegio a otro, colegio a otro, y gasto de uno, gasto de otro, y gasto de otro. Y a veces mamita, del sueldo que gana, a veces ya no compra nada para ella, porque distribuye su sueldo en los gastos de la familia. Prioridad, cuando uno ya tiene una familia, ya tiene un hogar, prioridad son los hijos. Quizás echaba uno con la mano o la boca para comerlos algo, y de repente dice el niño, mami, yo quiero. Ya no hay más. La madre deja de comerse algo por darle al niño. Prioridades. Entonces, es indispensable preparar, preparar la persona para tener lo necesario cuando nazca un nuevo ser. ¿Sí? Bien. ¿El bebé necesita protección? A ver, los derechos del niño. La... ¿Jugar? 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 Vamos a ver. Orlando y José Luis. Bueno, entonces, los derechos que debe tener el ser humano desde su nacimiento. Estar entonces preparados. No es fácil, no es nada más tener hijos. Y en la etapa de adolescencia, no conviene ser padres de familia, porque es una etapa en la cual usted tiene que prepararse, tiene que disfrutar la vida, tiene que realizar, tiene que optar, tiene que aprovechar el tiempo. Bien. Si nosotros no nos cuidamos, vienen enfermedades a nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas han desperdiciado su vida? Han vivido etapas de adolescencia muy mal. Y no es que los critiquemos a mal, pero se ven en las noticias, ¿verdad? Adolescentes robando, adolescentes drogándose, adolescentes haciendo cosas malas, agresiones físicas verbalmente, y haciendo estrabos en la vida. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron disfrutar su vida sanamente. Ellos prefirieron hacer lo malo. Entonces, mis amores, les voy a presentar un video para concluir con esta temática y vamos a ver las etapas del embarazo. ¿Cómo se da el origen de un nuevo ser? ¿Cómo se da el origen de un nuevo ser? ¿Cómo se da el origen de un nuevo ser? ¿Cómo se da el origen de un nuevo ser? ¿Cómo se da el origen de un nuevo ser? Baby Center en español. El embarazo por dentro. Las primeras nueve semanas. En la semana siguiente a la concepción, tu óvulo fecundado denominado blastocito viajará hasta tu útero. El óvulo tiene aproximadamente el tamaño de la punta de un lápiz. En pocos días, las células que hay en el óvulo formarán grupos. La masa celular interna se convertirá en tu bebé. Las células externas serán el saco amniótico y la placenta. El blastocito luego perderá su cobertura protectora y se implantará firmemente en la pared de tu útero. Alrededor de la quinta semana, tu bebé tiene el tamaño de una semilla de sésamo. Las células de la masa celular interna del blastocito comenzarán a organizarse creando el pequeño embrión y empezarán a formar órganos primitivos. El cerebro y la médula espinal del bebé son visibles a través de su piel translúcida. En este momento, el sistema circulatorio de tu bebé también se formará y su corazón empezará a latir. Tu bebé se parece más a un pequeño renacuajo que a un ser humano. está obteniendo nutrientes y oxígeno a través de la recién formada placenta y del cordón umbilical. En la novena semana, el embrión perderá la cola. Tu bebé se parece cada día más a un ser humano. Ya tiene extremidades, deditos, una nariz bien definida, boca y ojos y el inicio de las orejas. Tu bebé tiene ahora el tamaño de una uva y pesa unos pocos gramos. Es increíble lo rápido que una célula se convierte en el inconfundible cuerpo de un bebé. Gracias. 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 Bueno, les voy a ir presentando los videos por partes, chicos, porque perdí el que tenía ahí completo. Pero bueno, vamos a ir estudiando. Hemos visto de uno a nueve semanas. Aquí, a ver, chicos, cuánto pesa el embrión. ¿Más o menos cómo es? ¿Una uva? ¿Una uva? ¿Una uva? ¿Una uva? ¿Una uva? Bueno, vamos, ponen atención, por favor, continuemos. Paso por dentro. Semanas 10 a 14. En la semana 10, tu bebé tiene el tamaño de una nuez y está entrando en la etapa fetal del desarrollo. Tiene las facciones definidas y también los espacios donde se situarán los dientes. A partir de ahora, sus tejidos y órganos crecerán rápidamente. Ya no tiene la membrana entre los dedos y se están definiendo sus uñas y sus huellas digitales. Tu bebé puede abrir y cerrar los puños y encoger los dedos de los pies. Sus músculos y sus reflejos crecen y ahora mueve las piernas y los brazos y da pataditas. Aunque si es tu primer bebé, puede que no las sientas hasta las semanas 18 a 20. A través de su piel se puede ver cómo funcionan sus órganos vitales. Su cerebro, sistema nervioso e intestinos crecen y el hígado produce glóbulos rojos ya que el saco vitelino va a desaparecer. El cordón umbilical tiene mucho trabajo. El bebé recibe oxígeno y sangre rica en nutrientes por una vena. Después, dos arterias se llevan esa sangre. En la semana 12, los riñones comienzan a producir orina. Tu bebé pronto empezará a excretarla en el líquido amniótico. Tragará el líquido y volverá a excretarlo nuevamente. En la semana 14, los ojos y oídos de tu bebé están en su sitio y ya puede entrecerrar los ojos, fruncir el ceño y hacer muecas. Estás comenzando el segundo trimestre del embarazo. ¡Gracias! 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 Su sistema nervioso madura rápidamente. Este conectará su cerebro con el resto del cuerpo. Los nervios parten del cerebro por el tronco encefálico hasta llegar a la columna y de ahí al torso y a las extremidades. El esqueleto de tu bebé también está cambiando. Los cartílagos blandos se endurecen y se transforman en huesos, empezando por los brazos y las piernas. El desarrollo sensorial se acelera y el cerebro de tu bebé designa áreas especiales para el olfato, gusto, oído, vista y tacto. En esta etapa, tu bebé puede escuchar los latidos de tu corazón y tu voz. Léele en voz alta o cántale algo alegre. Hasta puede que se chupe el dedo. Hacia la semana 18 sentirás una de las cosas más emocionantes del embarazo, los movimientos de tu bebé. Las flexiones de sus brazos y piernas al principio parecen aleteos suaves, pero irán haciéndose más fuertes y frecuentes cada semana. A las 20 semanas, tu bebé pesa unos 280 gramos y mide unos 25 centímetros desde la cabeza hasta el talón. Tiene más o menos la longitud de un plátano. Esta semana has llegado a un momento importante, la mitad de tu embarazo. El embarazo por dentro Semanas 21 a 27 Entre las semanas 21 y 27 aparece su sentido del tacto junto con sus huellas digitales. Cuando masajeas o presionas tu abdomen, puede que notes que responde moviéndose. Ahora, puede tocarse la carita y lo que esté a su alcance como el cordón umbilical. Continuará experimentando y refinando su tacto. En la semana 23 ya traga. Puede que notes su hipo. No te preocupes, esto es normal en su desarrollo y quizás ocurra varias veces al día. Millones de bronquiolos se están formando en sus pulmones. Tu bebé ya está practicando la respiración. Inhala líquido apneótico en sus pulmones. Para la semana 24 un bebé puede vivir fuera del útero con bastante ayuda médica. En la semana 27 sus párpados se abren por reflejo pero todavía no ve. Ya tiene labios y pequeñas papilas gustativas en la lengua. Pisa unos 900 gramos y mide casi 37 centímetros. Ya solo te queda un trimestre. ¡Gracias! 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 El sexo de tu bebé se determina durante la concepción Hacia las 7 semanas los ovarios o los testículos empiezan a formarse en el abdomen. Los órganos sexuales masculinos y femeninos parecen ahora iguales porque se forman a partir de las mismas estructuras. Pero a las 9 semanas ya hay diferencias. En las niñas aparece un bultito entre sus piernas que será su clítoris. La membrana que forma una ranura debajo de este bulto se separa más y forma los labios menores. Hacia las 22 semanas los ovarios están formados y bajan desde el abdomen hasta la pelvis. Contienen nada menos que 6 millones de óvulos. En los niños el bultito se convierte en el pene y comienza a alargarse en la semana 12. La membrana exterior forma la bolsa del escroto que contendrá los testículos. A las 22 semanas los testículos ya están formados y tienen esperma inmaduro. Pronto descenderán hacia el escroto pero será un largo recorrido. Llegarán a su destino más adelante o en algunos niños después de nacer. Para saber si será un niño o una niña tendrás que esperar al menos hasta las 17 semanas. Entonces los genitales se podrán ver en un ultrasonido. El embarazo por dentro Parto y nacimiento En las semanas previas al parto cuerpo reduce la producción de progesterona y aumenta la de otras hormonas como las prostaglandinas que ablandan el cuello del útero y la oxitocina que provoca las contracciones. Las contracciones reales del parto son rítmicas y dolorosas y cada vez más fuertes. Los músculos verticales del útero se tensan abriendo el cuello del mismo mientras que los de la parte superior del útero empujan y se relajan guiando a tu bebé hacia abajo. Puedes expulsar el tapón de mucosas cervicales que han sellado tu útero durante nueve meses unos días antes o en el parto. Cuando se rompa el saco amniótico puedes notar un goteo o líquido a borbotones. El cuello de tu útero se ablandará y afinará para dilatarse. A los cuatro centímetros de dilatación tu cuerpo entra en la fase activa del parto donde las contracciones son más fuertes y seguidas. A los ocho centímetros se inicia la fase más dolorosa del parto la transición. A los diez centímetros estás completamente dilatada y puede que quieras empujar. Ha empezado la segunda etapa del parto. Tu bebé bajará con cada contracción. Los huesos blandos de su cabeza se superpondrán para pasar por el canal del parto. Cuando se puede ver el pelo en la cabeza de tu bebé se dice que ha coronado. Luego saldrá la cara los hombros y el cuerpo. En la tercera etapa del parto la placenta se desprende y se expulsa. Cuando tu bebé respira por primera vez el increíble recorrido del parto ha llegado a su fin. Bueno, ¿qué les pareció? Me pareció interesante. Interesante. Muy interesante. ¿Qué les pareció? 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 Bien. Interesante. Son las etapas que ustedes han pasado, que yo pasé, ¿sí? Entonces, todo ser humano pasa por estas etapas de vida, ¿sí? Desde la concepción hasta el nacimiento. Bien. Bien, mis amores lindos, vamos a cerrar esta temática aquí. Y por favor, suplico que saquen su librito D. Ahora sí, vamos. ¿Qué libro, disculpe, señor? ¿Matemática? Ah, vaya, gracias. Comunicación y lenguaje. Vamos a la página número. Vamos a la página 228. Muy bien. 228. 228. 228. Vamos con los escritores guatemaltecos. Vamos a conocer quiénes son esas personas que han escrito, que han realizado aquí en nuestro país. Quiere decir que la escritura, los inventores, los que han creado, no han sido de otros países. Por supuesto, han sobresalido en literatura, en artes, arquitectura y en muchas cosas. Pero nuestro país también tiene su potencial. Tiene lo bello, tiene lo maravilloso que las personas han realizado. Así es de que vamos. Adelante con la lectura, por favor, Ronnie y Emanuel. Sí, señor. Escritores guatemaltecos. Guatemala se presenta con escritores, vivientes y prolíficos, que le han dado el renombre a la literatura guatemalteca. Los siguientes son solo una pequeña muestra. Desde los inicios del siglo... Vamos, Ronnie, escuchamos. ...de la actualidad de los muchos autores que han hecho brillar las letras guatemaltecas. Muy bien. Vamos a detenernos ahí, creo que tiene interferencias con su internet. Ahí vamos a detenernos. Muchas gracias, Ronnie. Vamos con Orlando. Permítame, José Andrés. Vamos, Orlando. Desde los siglos XX hasta la actualidad. De los muchos autores sobresalientes que han hecho brillar las letras guatemaltecas. ¿Te llega, señor? Sí, mi hijo, sí. Continuemos con lo de abajo, tenía que seguir. Vamos. Luis Cardonazo y Aragón. 1901 a 1992. Uno de los escritores guatemaltecos más representativos. Entre su vasta producción literaria, que incluye ensayo crónica, crítica y poesía. Destacan Luna Park, entre paréntesis, 1923 y Guatemala. Las líneas de su mano, entre paréntesis, prosa poética. Continuemos. Vamos, José Andrés. Lea tres escritores, por favor. Odeye. Mario Montecorque Toledo, en 1911. Escritor, abogado de un sólago. Admiraba la cultura indígena y buena parte de su obra es de tipo indigenista. Entre sus obras destacan a Naitén y Entre la Pujera y la Cruz. Recibió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Pobles en 1993. Manuel Galich, de 1913 a 1984. Destacó como dramatólogo y se considera el padre del teatro británico. También fue abogado, orador, historiador, docente y político. Entre sus obras destacan el pescador indigesto. También fue abogado, abogado de un sólago indígena y el padre del teatro. También fue abogado, orador, de un sólago indígena y su nombre de los demás. Y también fue abogado, otoño, de un sólago indígena. Muy bien. Continuemos, Jasmine. Vamos, Elisa. Digo tres, leo uno solo, o solo uno. Dos. Luis Méndez de la Vega, de 1979 a 2012. Poeta, periodista, investigadora y actriz. Defendió la obra de mujeres escritoras de Guatemala. Entre sus obras, Sobresalen, Eva sin Dios y De las Palabras a la Sombra. Recibió el Premio Nacional de la Literatura Miguel Ángel Asturias en 1994. Margarita Carrera, de 1929 a 2018. Poeta, ensayista, filósofa, periodista y crítica literaria. Fue la primera mujer graduada en Letras de la Universidad de San Carlos y la primera en ingresar a la Academia Guatemalteca de la Lengua. Algunas de sus obras son Desde Adentro y Mujer y Soledad, Soledades. Recibió el premio Miguel Ángel Asturias en 1996. Continuemos, Camila. Luis de León, 1939-1984. Escritor emblemático de la época de la Guerra Interna. Su novela, El tiempo principal de Chivalva, se consideraba una de las mejores novelas indígenas en Guatemala. Contemporáneas, fue desapareciendo por el ejército en 1984. Humberto Aval, poeta y narrador maya quiché que mantuvo sus raíces y cultura entre las obras destacadas El animalero, Grito en la sombra y Desde este lado del puente. Le fue otorgado el premio Miguel Ángel Asturias en el 2003, pero lo rechazó. Muy bien, chicos, entonces tenemos a ocho escritores guatemaltecos que han sobresalido dentro de la literatura guatemalteca. Ellos han escrito poemas, canciones, han escrito obras literarias. Entonces, tenemos aquí una serie de escritores que hasta el día de hoy los recordamos. Por supuesto, no nos vamos a quedar con solo ocho. Hay más, pero los que han sido, bueno, se le podría decir padres de la literatura guatemalteca son ellos, ¿sí? Han sobresalido aquí en nuestro país con la literatura. Muy bien, mis amores lindos, finalizamos aquí entonces la temática en el área de comunicación y lenguaje. Quizás con errores, con imperfecciones, pero gracias a Dios se desarrolló la temática. Ahora nos corresponde trabajar en la página 229. ¿Qué vamos a hacer ahí? Escriba un poema, invéntese un poema. En el primer párrafo amarillo, sí, aquí en este primer párrafo amarillo, usted invéntese un poema, escríbalo así como usted piensa, cómo tiene que ir, si tiene tachoncitos borrones que no le gustó o algo, déjelo así. No use otra hoja por aparte. Luego, en el cuadro de abajo, usted corrige si algo tenía que quitar o agregar, corrige y a medida que aparezca aquí, en el cuadro de abajo, ya el poema resuelto. Por favor, necesito que sea un poema de dos estrofas. Realice pequeña la letra, por favor. Me avisa cuando termine. Vamos, el tiempo se nos va rápido, solo nos queda media hora. Así es de que avancemos, por favor. Señor, el poema tiene que animar. No la escuché, Camila, me decía. Perdón, el poema tiene necesariamente que rimar, señor. Ah, no, 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 no tiene que rimar, pero si ustedes pueden ya hacer poemas con rimas, quedaría muy bien. Es opcional. Gracias, señor. Así es, pueden guiar sobre la temática ya vista en clase. Y si ustedes también quieren copiar uno de los poemas que tenemos aquí en el libro, también lo pueden hacer. Gracias. 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 Muy bien, vamos a hacer ocho, nueve. Muy bien, Gervin. Gervin, mi hijito lindo, ya realizaron el trámite que le pedí ayer, mi hijo. Gervin. Vamos a ver aquí. Buen día, señor. Ya, señor, ya, señor. Ah, vaya, mi hijito. Muchas gracias. Oye, papa, porque así podemos, pueden, podemos, ¿verdad? Pueden ahí en secretaría agilizar el trámite. Ya, señor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, señor. Usted ya tiene tiempo para resolver ahí la evaluación. Señor. Dígame, Orlando. Tengo una pregunta. ¿Será que este viernes se van a entregar tareas? Pues fíjense, mijo, que no nos han notificado de parte de la secretaría. Recuerden en la hojita que nos mandaron, nos dicen hasta nuevo a BISF. Entonces puede ser que sí, puede ser que no, pero no creo porque es mañana. Entonces ya nos debieron de haber enviado la circular. Hay que estar pendientes, ¿estamos? Sí, señor. Aquí está. Bueno, ¿quiénes no han terminado? Muy bien, Cristian. A ver, chicos, ¿quiénes no han terminado? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes ya o quiénes no han terminado? ¿Quiénes no han terminado? Jovansi, ¿quién más? ¿Yasmín? Bueno, ellas dos. Ya, señor. Muy bien. Bueno, entonces, por favor, terminando esa temática, ¿qué le falta, Alexander? Ya terminé, señor. Muy bien, Jasmine, entonces ya solo... Ya, señor. Ya terminó, Jovansi, entonces, Alexander, ¿cuánto le falta? Vamos, Alexander, vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, Alexander. Usted termina esta actividad terminando el periodo. Cuando nos desconectamos, nos vamos a desconectar a las 10 en punto. Entonces, usted termina y me envía fotos de la actividad terminada. ¿Estamos, Alexander? Y ahorita trabajamos en matemática. Sí, señor. Vaya. Vamos trabajando matemática, entonces. Y estamos viendo estas actividades. ¿Va a revisar la tarea de ayer? No, Elisa. Entonces... Bien, estamos aquí en conversiones entre unidades de longitud del sistema internacional. Bueno, 235 milímetros es igual a 23.5 centímetros. Vamos completando esta actividad. Ahí la tenemos en pantalla. Yo, señor. Yo, señor. Yo, señor. Yo, señor. Yo, señor. Yo, señor. Ya, señor. Bueno, vamos a esperar a sus compañeros. Buenos números, por favor. Ya, señor. Ya, señor. Ya, señor. Ya, señor. Bien, ya, señor. La respuesta de esto es la multiplicación que hacemos. ¿Cuánto vale un kilómetro, un metro, centímetros, milímetros, hectómetros, sí, por 10? O dividido 10, ¿sí? Si vamos de aquí para abajo, multiplicamos y si vamos del otro lado, dividimos, ¿sí? Pero para que ustedes no estén trabajando más aquí, únicamente tienen que completar. A mí me interesa que ustedes hayan puesto de su parte cuando les expliquen la pizarra, los procedimientos que realizamos, los ejercicios que resolvimos juntos. Es la base fundamental para que usted pueda resolver toda actividad. Bien, tenemos aquí reproduciendo el modelo, haciendo una ampliación proporcional. Entonces, cuando nos habla de ampliación proporcional, quiere decir igual, ¿sí? ¿Cuántos cuadros utilizo para un lado, para el otro? Entonces, ustedes pueden hacer ahí con el color que deseen. Si no tienen rosa y no tienen celeste, trabajen con naranja, trabajen con amarillo, con verde. Ya, señor. Señor, el anterior no lo vi, disculpe. ¿Pueden regresar? Perdónenme, chicos, quienes ya van aquí. Suplico, por favor, avisar luego qué es lo que necesita. Vamos a esperar un recito a su compañera. ¿Me aviso, por favor? Sí, señor. ¿Ya, señor? ¿Ya, señor? ¿Ya, señor? Gracias. 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 Bueno, vamos a la siguiente página. ¿Nos corresponde la página número? 206. 206. Muy bien. A ver, ¿cuál es el título? Elementos básicos de la historia. Elementos básicos de la historia. ¿Qué debería llegar a la historia de la historia? Bueno, son los cinco niños que están participando. Veinte, a ver, ¿qué estarán haciendo? Ojalá, haciendo las tareas. Bueno, elementos básicos de geometría. Vamos, y nos dicen, la geometría es la rama de la matemática que se utiliza para calcular el espacio, ángulos y distancias. Una definición más sencilla es considerar la geometría como la ciencia de las propiedades de los cuerpos y el espacio. Muy bien. Ahí a la par tenemos una figura, ¿sí? A ver, ¿qué figura ven ustedes? Es un castillo. 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 Pero si usted dice con lápiz, mejor seño magnífico. Me avisan cuando termine porque les voy a hacer pregunta. ¿Será que hay líneas ahí, chicos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué? ¿Ten líneas juntas? Sí, señor. Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Dónde nos encontramos? En la bandera. Muy bien. ¿Nunas? En una ventana y en las partes de arriba. En una ventana. En una ventana, señor. Muy bien. ¿Rectas panelas? Las torres de los cantillos. Las torres de los cantillos. Lo que hay es que van a la par. Van dos paradas, tienen que ir juntas, van para acá, tienen que ir juntas. Van para las líneas de los muebles. Muy bien. ¿Líneas perpendiculares o líneas perpendiculares? ¿Qué era eso, señor? Bueno. ¿El cuadrado? ¿El cuadrado o las ventanas, señor? ¿La puerta? ¿La puerta? ¿La puerta, señor? ¿El teléfono? ¿La puerta, señor? ¿Una televisión? Lo que es... Estamos analizando la imagen. El castillo. ¿Sí? Bueno. Recuerden la imagen que tenemos ahí. ¿Ya? Bueno. ¿Ángulo agudo? El triángulo se tricula, señor. El triángulo. El triángulo. El triángulo. El triángulo donde está la bandera, señor. Muy bien. Vamos con la lectura. Continuamos, por favor, José Andrés. Despacio. Bueno, señor. Gracias. La... 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 Tiene tres elementos fundamentales. Los abogidos. ¿Cuáles son? El punto. La recta. La recta. ¿Sigo, señor? Ajá. Punto. Tiene posición. Y también tiene dimensión. Nombre. Punto A. Representación. Un punto y una. Recta. El punto de puntos que no se prolongan indefinidamente en ambos sentidos. Nombre. La línea hacia... La flecha hacia ambos lados. Y abre. La representación. Una A en un punto y una D en otro. Plano. Supongo que se prolonga sin dinero de la medicina. No tiene espesor. Nombre. Un cuadrado A, B, C, D. Y un cuadrado con cuatro medicinas. ¿Cuántos días más? La línea recta se debe tener divisiones semifueltas o rayos y segmentos. Un rayo semirrecta es una porción de recta que tiene principio pero no tiene fin. El segmento es una porción de recta que tiene principio y fin. Muy bien. Muy bien. Bien. El día lunes trabajaremos estas actividades. Dibuja dos puntos y determina si las líneas rectas se pueden trazar considerando que pasen por los dos puntos. El día lunes, por favor, necesito que mantenga su regla, su transportador a la mano para poder realizar estas actividades. Quien no tenga los instrumentos, el día lunes no va a poder realizar las actividades que nos corresponde realizar. Les voy a enviar ahorita una hoja en PDF para que ustedes puedan transcribir el cuadernito de ciencias naturales. Ya vamos avanzando con nuestros contenidos. No se preocupen por el álbum de ciencias sociales y el mapa de nubes de ciencias naturales porque lo vamos a realizar aquí en clase la siguiente semana. Así es de que esta semana casi es como completar contenidos. ¿Sí? La otra semana. Yo ya realicé los 12. Como eran para un día. Sí, pero la señora Díaz dice que no se iban a trabajar. La señora Díaz dice que no se iban a trabajar. Sí, señora. La señora Díaz lo había hecho antes de que el señor Díaz dice que no se iban a trabajar. No, ya hice el álbum seño. Está bien, si ya investigaron, no hay problema. La información que hay. Porque en el cronograma, no sé si ustedes me dieron en el cronograma, ¿qué dice? El tema, ¿por quién va a ser facilitado o en dónde lo van a investigar? Es facilitado por la docente. Por la docente. Ah, bueno. Porque es el contenido de evaluación. Entonces, si no les hubiera escrito investigar, entonces sí, cada quien investigara a criterio propio. En este caso, son contenidos que son parte de la evaluación. Así es de que no se preocupen. Yo les envío el contenido la próxima semana y trabajamos en clase. Quienes ya trabajaron, a ver, levanten la mano. ¿Quiénes ya hicieron esa tarea? ¿Quiénes ya? ¿Quiénes ya? ¿Andrés? ¿Orlando? Ah, vaya. Maite, Ana, Fernanda de León. ¿Quién más? Siete estudiantes. Ustedes, esta información que yo voy a enviar, la tienen que trasladar al cuaderno. Tiene que estar sí o sí en el cuaderno. ¿Quiénes? Ah, Camila también. Bueno, el día que trabajemos esto, voy a tomar asistencia. ¿Quiénes ya hicieron una tarea? ¿Quiénes no? No se preocupen. ¿Quiénes ya hicieron una tarea? Enhorabuena. Excelente. Guarda sus tareas. Vamos a revisarlas. No se preocupen. El mismo puntero. Por mí no hay problema. Magnífico. Ya avanzada. Quienes no han hecho la tarea, vamos a realizar aquí en clase. Y voy a pasar a asistencia. ¿Quiénes ya habían trabajado? ¿Quiénes no? ¿Sí? Para poder indicarles, los que habían hecho algo, para indicarles qué tienen que hacer. Y los que no han trabajado, están esperando el contenido, no se preocupen porque igual hay una tarea en la cual ustedes tienen que hacer. Así es de que estamos ahí. Muy bien, ahorita les envío una hojita en PDF en el área de ciencias naturales. Muy bien, chicos. Vamos a finalizar nuestra actividad de videoconferencia. Voy a pasar asistencia, por favor. No se desconecten. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Diga. Tengo unaтьeta. Tengo una atención. Tengo un sogenannte. Tengo tres Qsosquen.